... Decenas de niños y niñas volvieron hoy a clases tras la tragedia desatada por el volcán de fuego, aunque esta vez sus aulas son distintas y sin duda hacen falta muchos de sus compañeros. Con el recuerdo vivo de la catástrofe provocada por el volcán de fuego 36 días atrás, pero con la inocencia de la niñez que los hace confiar en un futuro mejor, centenares de niños, sobrevivientes de la comunidad Los Lotes, regresaron a estudiar este lunes. Acompañados de sus padres, los menores llegaron al Estadio Municipal de Escuintla Armando Varillas, donde fueron instaladas 20 carpas de 52 metros cuadrados que funcionan como aulas improvisadas, donde caben 50 alumnos aproximadamente, que son impermeables, repelen rayos del sol y están equipadas con mesas y sillas. Estamos emocionados porque este campamento temporal de educación va a acoger alrededor de 3 mil estudiantes, que tiene un trabajo muy fuerte en cuestiones de readecuación curricular, para permitir que el conocimiento pueda llegar de otra manera pedagógica y didácticamente hablando, en jornadas cortas de trabajo, para darle cabida al mayor número de alumnos posibles. Esperamos estar acá el menor tiempo posible para poderlos trasladar a lo que serán los módulos temporales de educación y que servirán como las aulas para aquellos niños que salieron directamente perjudicados por el evento y que el resto pueda regresar a sus lugares escolares, a sus edificios escolares, que en este momento están prestados como albergue o como centro de acopio. Como parte del proceso de retorno a las aulas para este sector poblacional, la cartera de educación modificó las jornadas escolares de ciertos grados. Los estudiantes de párvulos a tercero primaria recibirán las jornadas ordinarias, mientras que los alumnos de cuarto primaria a tercero básico empezarán con la modalidad de microjornadas. Felices porque nuestros niños vuelven a tener esperanza, a volver a soñar, y ahora vemos esas sonrisas dibujadas en los rostros de nuestros chicos que es lo que nos satisface. Y le agradecemos a Dios y al Ministerio de Educación, juntamente con UNICEF, que están apoyando a nuestros niños. Según autoridades del Ministerio de Educación, alrededor de 14 mil niños y jóvenes de Alotenango, Zacatepeques y Los Lotes, en Escuintla, retomaron este lunes el ciclo escolar 2018, luego que se vieran obligados a suspenderlo porque el establecimiento al que acudían fue destruido, dañado o fuera utilizado como albergue o centro de acopio luego de la emergencia por el Colosco.